No encontré mi januquiá, mi candelabro de janucá, y esta mañana mi coche no quería prender, de modo que volví a usar algo improvisado para encender hace unos minutos mis candelas de janucá. Y se me ocurrió pensar mientras encendía mis candelas, fijaos, primero prendí la candela que está atrás de las otras dos, como ustedes pueden ver, esa la llamamos en hebreo el shamash, la candela que sirve, la candela que brinda servicio. Y esa candela no se cuenta, porque con esa candela encendí las dos candelas que sí se cuentan y corresponden al día de hoy, al día de Geburá, en la cuenta de janucá. Entonces, hay algo importante aquí, porque no es que como tenía que encender hoy dos candelas, entonces puse dos candelas, encendí un fósforo y con él encendí a la primera y luego a la segunda. No, como había que encender dos candelas sagradas, hacía falta una primer candela que recibiera el fuego y lo compartiera con sus iguales. Decíamos ayer que encendemos candelas, uno de los modos de verlo, para convertirnos a nosotros mismos en candelas que sirven luz a nuestro mundo. Candelas, así, como la que nos enseña el shamash, que recibe luz con el objeto de compartirla, con el objeto de impartirla, y asume con humildad que él no va a ser protagonista de la cuenta sagrada. Él va a servir luz para la cuenta sagrada. Esa es la candela. Esa es la candela que queremos ser. Esa candela que, como enseñaba el Baal Shemtob, acerca de un buen rebe, acerca de un buen líder, dice que debe ser como una candela que enciende otras candelas, de modo que las otras candelas puedan brillar por sí mismas y encender más y más candelas a su vez. El líder, el maestro, no se guarda el recurso de la luz para tener alumnos, seguidores, discípulos, adictos que necesitan su luz como una droga. Ahora, el maestro, recibe a quien ha logrado prepararse a ser candela y le pega su luz para que sea su igual, para que camine hacia ser su igual. Y esto que, desde la jacidut, lo digo en términos de Rebes y jacidim, o de maestros y discípulos, esto vale en todos los órdenes de la vida. Esto es también cuando le das de tu dinero a alguien, no para que ese alguien se convierta en dependiente de ti, sino para que desarrolle herramientas, para que haga fructificar el dinero que le das. Y como el dinero, cualquier cosa, un libro, la comida, todo el tiempo de lo que se trata es en iluminar para hacer que los otros también iluminen, dar luz al mundo para que el mundo sea luminoso por sí. como el chamash que encendí primero, y él encendió a las dos candelas que cuentan. de luces brillantes, de anhelos buenos que se prevén y que se cumplen, de milagros revelados. contadme de ellos en los comentarios mi braja con ustedes Shalom